En el principio es el Uno. Hay Uno, íntegro, total, indivisible, autoconsciente, y que el ser autoconsciente es consciente de todo, porque todo es Él, y eventualmente todo es en Él. Y entonces, el Uno, vamos a hacernos un pequeño lienzo, el Uno, entonces, se manifiesta en la letra Aleph, la primera letra de todas las letras, la letra que comienza, que da inicio al alefato, al alfabeto hebreo, cuyo valor numérico es Uno, pero el nombre de la letra Aleph, Aleph, o Eleph, significa mil. Es el Uno que tiene dentro de sí a todos los miles, todas las multiplicidades posibles, todas las variantes posibles de lo que hay, por miles, están dentro del Uno. Dentro del Uno, hay, también, algo más, que ya está preparado a hacer. Si te fijas aquí en la letra Aleph, la letra Aleph se compone de tres trazos. Fíjate que arriba. Primero que nada, arriba del todo, una letra Yud. Después, en diagonal, una letra Bab. Y después, otra letra Yud, pero invertida. En total, Yud, Bab, Yud, 10, 6, 10. En total, 26. Que es el valor numérico del más alto de los nombres sagrados, el conocido como Tetragrammaton, que se escribe con una Yud, una Hei, una Bab y una Hei. La manifestación más completa del Gesed, del amor de el Creador bendito. Entonces, tenemos la Aleph. Y la Aleph, la Aleph quiere manifestarse. Aleph, el Uno, quiere, tiene voluntad. Y, por consiguiente, quiere expresarse. Y, ese quiere, se manifiesta en la creación de una fuerza que lleve a la generación constante de más y más variaciones y de más y más posibilidades. Entonces, nos vamos a encontrar a esa voluntad. La vamos a encontrar en esta siguiente palabra. Aquí tenemos una Hei, una Bet y una Hei. Cuando tenemos Hei, Bet, Hei, tenemos la palabra Haba. Haba en hebreo es como Let's en inglés. Vamos a. Es un impulso de voluntad. Es un impulso de deseo que, cuando se conecta con la Aleph, que está arriba del todo, nos va a dar la palabra Haba, que significa amor. Pero, antes de llegar a la palabra Haba, que significa amor, vamos a fijarnos que, fíjense acá en la palabra Haba. La primera y la tercera letra son letras Hei. Si se fijan bien, la letra Hei se compone de dos letras distintas. Una Dalet y una Yud invertida. Si yo cambio, entonces, cada letra Hei por una Dalet y una Yud, voy a tener la siguiente expresión. Acá tengo Yud Dalet en vez de la Hei. Después tengo acá, acá también tengo Yud Dalet en vez de la Hei. Y tengo la Bet en el medio. Y la palabra, la expresión que me quedó acá es Yad, Be, Yad. Mano en mano. Mano con mano. Mano en mano. Unión de manos. Haba no es para mí mismo. Haba es una voluntad que requiere de un interlocutor, de un segundo, de un segundo que está conmigo, Yad, Be, Yad. Y no solo Yad, Be, Yad, porque si te fijas, cuando yo tengo Hei, Bet, Hei, la Bet vale dos, dijimos. Entonces, es como que yo tengo como los querubim, los ángeles, que están tallados arriba del Arono Brit, arriba del Arca de la Alianza. Aquí tengo dos letras Hei, como si fueran enfrentadas, mirándole a los ojos. Y la Bet que vale dos, aquí, es el lazo biunívoco que los une. Y eso, eso es profundamente hermoso, porque a la hora en que voy ahora enseguida a conectar, a conectar las dos partículas, las dos partículas con las que estaba trabajando, y las voy a conectar en una única palabra, ahora tengo Ahabá, y yo ya sé que tengo primero el Uno, que es el origen y el objetivo final de todo, y luego tengo una manifestación de voluntad que exige que hayan dos partes. Hay un deseo que conecta a dos partes de algo que están en una conexión rumbo a constituir un Uno, un Uno nuevo, un Uno nuevo más rico que el anterior. Un segundo que no se me haya pasado de aquí ninguna de las partes. No. Bien. Este Uno nuevo más rico que el anterior. Lo llamamos el producto de Ahabá, y está bellísimamente insinuado en el hecho de que, fíjense, la palabra Ahabá es Uno, Uno más cinco más dos más cinco, en total trece, que es el valor numérico de la palabra Ejad, que tenemos aquí, que significa uno. En la profundidad del lenguaje está escondido todo el desarrollo ulterior de todo, desde casi cualquier palabra que yo tome como inicio de un camino en el hebreo original de la Torá, voy a poder desarrollar, seguramente, la Torá entera, la historia entera, la estructura entera de todo. Cuando yo tengo la palabra Ejad, y es una palabra compuesta de tres letras, significa lo mismo que Ahabá, significa, vale, tiene el mismo valor numérico que Ahabá en sus cuatro letras, ambos valen trece, que a su vez es la mitad del veintiséis que estuvimos hablando antes, o sea, Ahabá y Ejad juntos, o dos veces Ahabá, o dos veces Ejad, producen la divinidad del veintiséis, y eso es muy hermoso también, porque el amor de verdad solo se puede dar entre dos partes que son unos íntegros. No se puede dar amor de verdad entre dos personas que están rotas. Uno puede llegar al amor y ofrecer amor solamente desde una verdadera integridad propia. Y cuando yo tengo eso, fíjate, tengo algo más, porque si yo ahora quiero entender cómo es la progresión del camino del amor, lo que voy a hacer es lo siguiente, mira, voy a tomar la primera letra, que vale uno, la Aleph, y la voy a sumar a la primera más la segunda, uno más cinco, seis, o sea que tengo siete, y ahora la voy a sumar a la primera, la segunda y la tercera, que en total son ocho, más los siete que tenía son quince, y ahora le voy a sumar las cuatro letras juntas, que valen trece, más los quince que tenía son veintiocho, que es el valor numérico de la palabra koaj, que es fuerza, y es sobre todo potencia. La ahabá es el camino por el cual todo lo que es potencia sale a revelarse. Y ahora, fíjate lo que pasa, porque, así como hemos estado intercambiando en nuestros encuentros previos las letras Aleph, Hei y Ain, y vamos a seguir en ese camino también, ahora vamos a hacer, vamos a intercambiar otras dos letras que se intercambian en el lenguaje sagrado de la Torah, que son la Bet y la Bab, la Bet y la Bab, que son como una B más suave labial, pero que cuando no tiene un puntito en el medio, como en el caso de Ahabá, suena casi como una V, y la Bab, que suena como una V pronunciada. Y eso me va a dar la palabra, no, no esta, ¿dónde se nos perdió? Esto me va a dar la palabra EGB, EGB, está acá, son las mismas letras de Ahabá, salvo la Bet, que se cambió por la Bab, y en este caso se lee EGB, y obviamente tiene que tener una conexión de contenido, de significado con Ahabá, tienen que resonar entre ellas, porque tienen una única, una única diferencia de una letra, y se trata de dos letras que aman intercambiarse entre ellas, danzan entre ellas. EGB es una palabra que existe, no solo existe, es conocida como Hashem Hatov, el nombre bueno, el nombre sagrado que habla del bien. Y eso porque sus cuatro letras sumadas, 1, 5, 6, 5, suman 17, que es el valor numérico de la palabra TOD, que significa precisamente bien. EGB es el nombre sagrado que se aloja en la Sefirah de Daat, el conocimiento, que conecta la dimensión mental de la existencia con la dimensión física de la existencia. A ver, vamos a ordenar esto un poco. Muy bien. Cuando yo tengo el nombre sagrado EGB, estoy en el conocimiento, y el conocimiento en el idioma sagrado de la Torah, la primera vez que aparece la expresión siquiera, habla precisamente del amor, porque dice Valledá Adam et Javay Shto, y conoció Adam, o y conocerá Adam, a Javay su mujer, y en ese momento lo que tenemos es Adam y Javay haciendo el amor física y espiritualmente, ejerciendo el amor, compenetrándose entre sí. Tenemos entonces EGB y tenemos a Javay. Cuando yo tomo EGB y a Javay, y los tomo juntos ahora y de corrido, EGB no lo dije antes, pero también tiene un significado por sí mismo, porque es la conjugación en primera persona del singular en futuro del verbo Lejavot y Lejavot es algo así como constituir. Yo me constituyo algo Animit Javay y EGB es me voy a constituir en de alguna manera. EGB Ahavá es me voy a constituir amor. Me voy a constituir en amor. y si miramos acá hay algo muy hermoso para el postre de cómo es la progresión del camino del amor en forma de conocimiento y de unión porque si uno de los valores numéricos de EGB y Ahavá 17 y 13 van a resultar que suman 30 suman 30 como teníamos aquí a ver porque este no se mueve ahora sí tenemos aquí la expresión que vimos hace un rato cuando cambiamos cada Hei de Ahavá por Yuddalet Yad Beiyad mano en mano Yuddalet vale 14 Bet vale 2 Yuddalet vale 14 en total 30 EGB Ahavá me voy a constituir en amor es Yad Beiyad y Yad Beiyad es mucho más que las manos en sí mismas porque aquí tenemos cinco expresiones del Gésev y aquí tenemos cinco expresiones de la Geburá tenemos el amor y su límite la piedad y el rigor y contengo una mano en la otra mano el polo masculino y el polo femenino unidos uno en el otro entonces EGB Ahavá así es como el creador bendito se hace Ahavá y es la fuerza de ese amor la que la que luego se va a multiplicar en expresiones sin cesar de Yad Beiyad entre el creador y cada criatura entre el creador y cada ínfima manifestación en este mundo en el mundo de la acción del amor primordial Amigos queridos Yad Beiyad Ehebe Ahavá Quiera Hashem que seamos dignos de seguir comprendiendo todos los secretos y esto podría seguir larguísimo pero estoy tratando de de llevarlo muy suave para que sea masticable para que sea digerible si seguimos vamos a ir descubriendo que apenas las letras del idioma hebreo por cuenta propia son las que nos pueden contar toda la historia y toda la estructura de todo lo que es y de todo lo que hay porque algo algo que incluso no mencionamos pero así es como dije es infinito pero cuando tengo de vuelta Ava que es la el lado de la multiplicidad en Ahavá que es el amor tengo otro detalle para tratar porque tengo Hey y Hey que son los dos lados del amor ¿verdad? y dije que la Bet que vale dos es el vínculo de reciprocidad equilibrada que los une pero es más que eso porque el nombre de la letra Bet así como el nombre de la letra Aleph que vale uno su nombre quiere decir mil y encierra el secreto de toda la multiplicidad adentro de la unidad acá el nombre de la letra Bet Beit 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 quiere decir casa hogar ese vínculo de reciprocidad une a las dos Hey a constituir un Beit un hogar un templo como ese templo que soñamos que sola y exclusivamente podemos soñarlo resurrecto redivivo otra vez expandiendo buena luz en derredor si lo soñamos desde el sueño del amor que seamos todos con ayuda de Hashem dignos no solo del amor divino también de amar con amor divino y de así ser amados con ustedes Javerín queridos seguimos adelante por favor te dejo un montón de links relevantes aquí abajo y quiero tus comentarios necesito saber si se entiende necesito sugerencias de de qué modo se comprendería mejor o hacia qué temas te gustaría que derivara este tipo de estudio y por último me voy a comportar como si fuera un youtuber aprovechando que justo hoy me acuerdo de hacerlo por favor un like tuyo suscribirte al canal y compartir este video nos va a ayudar muchísimo porque toma muchísimo tiempo y trabajo llegar a hacer esto que estamos haciendo y a veces es descorazonador cuan poca gente se entera de la postre así que con ayuda de Hashem vamos juntos con nuestros pasos seguimos construyendo un templo Shalom Shalom